El perro Azawak. Es un perro de tamaño mediano. El cuerpo es esbelto y elegante, con patas particularmente largas. La cabeza es larga, delgada y cincelada. Las orejas son de forma triangular con el extremo romo y están insertas muy arriba. Son delgadas y caen planas, pegadas al cráneo. Los ojos son grandes y en forma de almendras son de color oscuro o ámbar. La cola es larga, delgada y afilada, y de implantación baja. Su extremo es blanco. El pelaje es corto y fino. Se admite en diferentes tonalidades de leonado, desde el arena claro hasta el leonado oscuro. También se acepta el atigrado. El pecho, la punta de la cola y cada una de las cuatro patas deben presentar manchas blancas. Su origen está en Malí. Cuidados y carácter del perro asahuac. Esta raza es muy fácil de cuidar. El pelaje es corto y delgado y puede ser cepillado con un cepillo de cerdas suaves, una vez a la semana. Pueden acostumbrarse a vivir en departamento, siempre y cuando reciban suficiente ejercicio. Necesitan largos paseos diarios y poder correr libremente al menos dos veces por semana. El asahuac es un perro reservado y distante con los extraños, pero leal, atento y afectuoso con los suyos. Es un perro con fuertes instintos territoriales y protectores, por lo que puede ser un buen guardián. No es una buena elección para familias que tienen otras mascotas no caninas, o perros pequeños, ya que el instinto cazador del asahuac es muy fuerte. Además, aunque puede llevarse bien con los niños, no es un perro ideal para familias con niños, justamente por su independencia. Gracias. 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 Gracias.